Durán Barba destruye a Canosa en vivo y también de paso a Bullrich. No entienden ni siquiera cómo funciona la gente, que por eso fue un desastre toda la campaña de Juntos por el Cambio. Usted lo vio a Milley el otro día, Durán Barba, haciendo ese show espantoso. Sensacional, eso le da votos. Ok, pero la verdad que la gente con sentido común que puede votar a Juntos por el Cambio... No se endozan los votos, Vivi, no se endozan. ¿No se transfiere el voto? No se transfiere nunca el voto. Fíjate cómo ni siquiera los gobernadores transfieren el voto al candidato presidencial. Hay un candidato presidencial que no tiene casi gobernadores y ha ganado en casi todas las provincias argentinas. Eso de me apoyan muchos gobernadores es un argumento en contra. Porque me apoya la casta, digamos. Estoy con la política, la política me apoya. La gente no quiere... Eres un monstruo. Pero no es un fenómeno argentino, es un fenómeno... General. Y esto de sumar y decir, bueno, ahora lo sumo a Larreta, ahora lo sumo a Pichetto, ahora lo sumo a Morales, ¿no te parece una buena estrategia? De pronto lo de Larreta tenía algún sentido para consolidar la unidad del voto de Juntos por el Cambio. Porque la gente que votó por Larreta no es la misma que votó por Patricia. Jaime, laburaste muchísimo para la campaña de Juntos por el Cambio histórica. Para esta por ahí no tanto. Para esta no. ¿Quién te conforme con lo que hicieron? Hicieron todo lo contrario de lo que hicimos cuando teníamos éxito. Con Macri. Claro, claro. ¿Qué pretendíamos cuando había la reunión para recibir los resultados? Que hay alegría, bailaban, tiraban globitos. ¿Qué es lo que quiere la gente? Moverse, estar viva. Cuando les dices no, vamos a hacer a usted. Bueno, lo que dice tiene toda la razón. Millet es una alegría. Es una alegría, es totalmente distinto. Incluso los que fueron, por ejemplo, al Movistar Arenal lo habrán vivido. Era una alegría. Gente cantando, gente alegre, gente divertida. O sea, no tiene por qué uno estar sufriendo siempre si hay una situación económica. La vida sigue. Y justamente creo que esa alegría es de esperanza. O sea, eso es lo que me parece que no está entendiendo Canosa. Canosa no entiende ni cómo funcionan, creo, los seres humanos. Con todo lo que van a ver, se van a dar cuenta. Es tremendo. Pero lo que decía, por ejemplo, del apoyo de los gobernadores también es cierto. O sea, resta. Porque es como seguir sumando casta. O sea, como la resta cuando se sumó, era seguir sumando casta. Por eso solamente resta. Hay una parte que me parece que no están entendiendo. Que un grupo de periodistas no entendió. Bullrich no entendió. Juntos por el cambio no entendió. Incluso es verdad, fue muy distinto a lo que hizo en la otra campaña con Macri. Totalmente distinto. No estamos para bailar en la Argentina. Sería muy desatinado. Usted lo vio a Miley el otro día, a Durán Barba, haciendo ese show espantoso. Sensacional. Eso le da votos. Ok, pero la verdad que la gente con sentido común que puede votar a Juntos por el cambio, si un candidato, si Patricio estuviera bailando o la Reta estuviera bailando, le dirían, tejense de joder, que la gente se muere de hambre. Pero los sensatos son el 1%, Vivi. Cuando ganó Mauricio, pero ahora me parece que no... O de repente no encontraron... No, la sintonía perfecta. Pero bailar ahora... La gente no es amargada. La gente quiere alegría y quiere vivir. Hay 40% de pobres en la Argentina. Y los pobres tampoco son amargados y tampoco quieren amargarse. No, pero llegan a fin de mes y no le pueden dar morfares. Y les encanta bailar. Y les encanta dar lugar a la suerte. Les encanta vivir bien. Yo lo entiendo, Jaime. O sea, a usted la gente de Miley le diría viejo meado. Bueno, ¿a usted le parece que está bien eso? Sí. Que hay que bailar. Si les divierte me parece perfecto. Decirle viejo meado, pelearse con el batata. No sé, pero suena divertido. Ah. Pero no, no, pero... ¿Me puedo poner un poco seria? Sí, sí. ¿De verdad me parece divertido que digan viejo meado o viejas meadas al ciudadano que no los va a votar, que no piensa como ellos? Digo, es un país poco democrático, poco republicano, autoritario y fascista. ¿Quién es un país autorizado sin duda? Yo no quiero que la gente, que los políticos bailen, le digo la verdad. No quiero que los políticos bailen, no está el horno para bollos acá. Entonces me parece que el marketing, el marketing ya no va más. Por lo menos no en este país. No es problema de marketing, es problema de cómo funcionan los seres humanos. A los seres humanos no les encanta estar amargados. A los pobres tampoco. Déjame que te muestra lo que pasó con... Los pobres también quieren estar al ellos. Ahora sí. Y les gusta bailar. Y les gusta. Bueno, como les decía antes, Carnosa no entiende nada. Nada, nada, nada. Ni siquiera entiende cómo funcionan los seres humanos. ¿Qué es? ¿Un robot? No lo entiendo. No entiendo qué es lo que... ¿A dónde va? No tiene nada de lógica lo que dice, pero nada. Encima de lo que le he explicado todo el tiempo, Durán Barra como acabamos de ver, es algo racional. Si la gente no tiene recursos, se muere de hambre. Igual si hay una fiesta, baila. Al revés. Lo hemos visto reiteradas veces, videos virales. Que gente en las villas, que baila, tienen alegría. Son humanos. Ese es el problema. El votante de Juntos por el Cambio ha tratado siempre a la gente de menos recursos menospreciándola y como que son objetos, no que son seres humanos. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, Durán Barra de hecho le dijo, lo anoté. Nunca la gente quiere amargarse. Es verdad. Por más que haya algo que te amargue, la gente va a tratar de buscar siempre la forma de salir de eso y de poder ser feliz dentro de toda la amargura. O sea, lo hemos visto hasta en películas de guerra. O sea, ha pasado en todas las guerras. La gente sigue haciendo cosas. Siguen, no sé, teniendo amor, cuidando a sus hijos, pase lo que pase. Pero parece que Canosa no la entiende. Como decían, lo del Movistar Arena fue gente feliz, gente con esperanza, gente alegre. Que eso ha sido la base, parece, de la campaña de él. Todos los cánticos que lo acompañan en las redes con memes. Que no los entienden. No los entienden todos los chistes. El viejo meado. No es algo que comparta, pero es algo que se ha basado justamente en la risa. En ridiculizar las cosas. De memes con Goku en Twitter. O sea, lo de las fuerzas del cielo. Cosas que pareciera ser que otros no están entendiendo. Y así como no están entendiendo tampoco qué es lo que pasa, ni por qué me le gana, no están entendiendo nada. También el uso de las redes. La gente necesita. Necesita exorcizar eso. Incluso... Bueno, yo mismo a veces cuando muestro alguna noticia trágica. Trágica en el sentido de que digo, es triste lo que estoy viendo. Bueno, que el dólar se vaya a mil no me parece nada divertido. Pero al jugar también un poco con el humor negro, creo que la gente entiende el mensaje, lo interioriza, pero se da cuenta que de todas maneras la vida sigue. Es como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el dólar? Está, 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 está mil. Bueno, es como que nos vamos a alargar el horario y no hacemos nada más. Nos acostamos a dormir y listo, porque el dólar está a mil. No, o sea, no entiende. Barba igual le cerró la boca, la humilló. Sin lugar a dudas. Incluso una parte, ella lo trata a él de viejo meado, porque se dio cuenta que estaba perdiendo, que estaba perdiendo. En ese mismo instante fue cuando se dio cuenta ella que lo estaba... Me parece que él meando a ella directamente. Tremendo. Y entonces le dijo, Barba, si les divierte está bien. Si les divierte decirme a mi viejo meado, dijo, Durán Barba está bien. Claro, es que él entiende. Entiende las cosas, cómo funcionan realmente. Ahí le cerró la boca a Canosa, la dejó en vergüenza, pero brutal. Brutal. Es tremendo. Le está enseñando un poco de humildad. No entiende nada. No entiende ni cómo funcionan los seres humanos. Creo que es una de las cosas más bizarras que he visto de Canosa, esto que acaba de suceder con Durán Barba. El igual, implacable. Le tiró con todo. Pero bueno, Canosa. Si ella no entiende ni cómo funcionan los seres humanos, cómo va a entender a su público, cómo va a entender cómo, no sé, intercambiar ideas con el resto. No está entendiendo nada. Y es lo mismo que le pasó a Bullrich, a Juntos por el Cambio. No entendieron nada. Están en otro planeta. Así le fue. No me queda ninguna duda que viene todo por ahí. Lo está diciendo Durán Barba. No me crean a mí. Yo ya lo he dicho un montón de veces. Durán Barba. No sé si es que hoy están juntos por el cambio de a entender como que no, pero laburó con ellos, sí. Y hoy él mismo dice que le vienen preguntando por mi ley. Gente de todos los países. Es por algo. Es por algo. No entienden las emociones. Son como robots, realmente. Pero bueno, mostraré que me dijeron ustedes en los comentarios qué opinan de este delirio y todo lo que decía Canosa. También la respuesta genial que le dio Barba. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate y Comote. Hasta la próxima. Chau. Chau.